De lo que te has perdido la noche en la noche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche en la noche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío Romántica, anoche me sentí romántica No sé si el brillo de la luna o la canción que tú cantabas Romántica, sintiendo como si volara Y hasta he llegado a imaginarme tu cabeza sobre mi almohada De lo que te has perdido la noche en la noche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche en la noche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche en la noche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío Romántica, anoche me sentí romántica Tal vez la soledad del cuarto o el hecho de extrañarte tanto Romántica, qué lindo sentirte a mi lado De lo que te has perdido la noche en la noche en la noche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche en la noche por no estar conmigo De lo que te has perdido la noche en la noche por no estar conmigo